Tenemos dos bandas locales de Santo Domingo Sagacía La hora que ellos llegan a este lugar son aproximadamente, nos dijeron Como a la una, a las dos, a ciertas horas de la madrugada Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video Estamos en Santo Domingo Sagacía Estamos en la calenda nocturna de este pueblito Algo que les quiero compartir es que aquí rifan los ondes y jarabes Hoy en esta noche tenemos la presencia de cuatro bandas Y bueno aquí andamos, vean por acá atrás la gente ya anda bailando Anda disfrutando de la buena música, école ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete! Amigos y amigas, a las 8 de la noche hubo una misa y después, como toda calenda, tienen que salir de la cancha y después se van recorriendo las calles principales. Tenemos dos bandas locales de Santo Domingo Sagacía, una banda de San Miguel Cajonos y la última banda, la última banda es de Taneche de Zaragoza. Amigos, nos vinimos a echar un taco, unos tacos de suadero. La calenda sigue, pero primero hay que alimentar el buche y después seguimos grabando. ¡Saludos! Amigos y amigas, estamos aquí en la cancha municipal de Santo Domingo Sagacía. Son las 11.20 aproximadamente de la noche. Y bueno, aquí en este lugar es donde la gente va a llegar al final de este recorrido y aquí todavía sigue la banda tocando. La hora que ellos llegan a este lugar son aproximadamente, nos dijeron, como a la 1, a las 2, a ciertas horas de la madrugada. Y bueno, aquí todavía la gente se pone a bailar los zones y jarabes. Amigos, acá nos van a dar un mezcalito. ¡Vamos, Charle, pues! ¡Chúpale, que no siento nada! ¡Sabroso estaba! Amigos y amigas, seguimos de fiesta aquí en Santo Domingo Sagacía. ¡Contentos, pues! Ya llevamos como 3 horas de pura calenda. Aquí andamos en este lugar. Y bueno, aquí me encuentro con... ¿Dónde? De Unión Oaxaqueña de la Ciudad de México. Somos de Yaganiza. ¿Cómo has estado, compañero? Bastante bien. De hecho, nos estamos quedando en San Pablo, Yaganiza. ¿Ah, en serio? ¿Qué opina usted de estas fiestas aquí en nuestros pueblitos de Oaxaca? No, pues, a todo dar, ¿eh? Este, los invitamos a Albarradas. Dentro de... El lunes empieza la calenda ya. Eso. Eso. ¿Cómo ves tú? Bastante bien, gracias. Y pues, para toda la gente que va a ver esto. Muchas gracias. Bueno, amigos, aquí andamos. Ya saben que, como todas las calendas, hay que pararse de vez en cuando porque ahí es donde la gente se pone a bailar, se pone a disfrutar de los ondes y jarabes. Y bueno, saludos cordiales para toda la banda de este lugar. ¡École! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver este video! Ya nos despedimos, ya nos vamos a echar coche Ya me voy a dormir La gente aquí de Santo Domingo, Sagacía Pues va a seguir disfrutando Son gente pues que les gusta el ambiente Gente que disfrutan sus ondes y jarabes Y pues son aproximadamente las doce y media de la mañana Todavía no han terminado su recorrido Entonces es muy interesante Todavía les falta llegar hasta la cancha municipal Porque como lo mencioné en un principio Ellos salieron de la iglesia Recorren las calles principales Ya llevan tres horas y media recorriendo Y pues bueno, todavía siguen Y a veces amanecen bailando Imagínense cuánta fuerza Entonces escriban en los comentarios Qué opinan de esta calenda nocturna Acá en la Sierra Norte de Oaxaca Me despido ¡Hasta luego!